Bueno, amados hermanos y amigos de los medios cibernéticos, tanto de YouTube, que puede ver bien o si no busca, me ve bien, gracias. En YouTube busque Randy Aylan Oficial. En Facebook busque Evangelista Randy Aylan. Quiero hablar la conciencia de las personas que siempre les gusta hablar. En especial, primero gracias a nuestro público por amarnos, por orar por nosotros y gracias a nuestro público por interceder. Quiero dar gracias por el grupo de intercesión a nivel mundial, el grupo de guerra espiritual. Prepararse porque nuestra meta, si Dios nos permite, este próximo año, santo, es levantar un grupo de intercesión más fuerte mundial levantar nuestra emisora, volver a nuestra oficina del ministerio. Quiero agradecer a todo el que está haciendo las cosas bien, con humildad y alabando al Señor. Quiero agradecer a todo el que ora. Quiero dar gracias a Dios por la vida de lo que le reparten viviente a los niños, sean cristianos o no sean cristianos. Quiero dar gracias a Dios por la vida de lo que le llevan el pan a los niños, aunque sean inconversos o sean cristianos. Quiero agradecer a los que llevan alimento a la familia. Quiero agradecer a todos los que sacan de su tiempo por haber hecho algo para el Señor. Quiero agradecer y desean que Dios te multiplique a tus favores, te ayude, te defiende y te mantenga sano. Le pido a la gente que sigan orando. Yo vine aquí, estoy en una playa y mire mi fachada, lo que le gusta a veces hablar. Y empecé a correr como un loco, sin saber, y me detuve aquí. Y el espíritu me mostró que aquí hay cosas enterradas y que me detuve aquí por aquí. Vamos a bajar el celular con calma. Mire esto, aquí mismo me detuvo el espíritu. Yo salí corriendo y me detuve aquí, en la playa. Estos son un trabajo poderoso, de fuerza, un trabajo maligno. Tiene soda, tiene un montón de ataduras. Y por eso aprovecho esta oportunidad para, en el nombre de Jesús antes de terminar, desatar el poder de Dios, romper cadenas en el nombre de Jesús, reprender al diablo y los demonios en el nombre de Jesús, reprender todo principado y potestad a la tiñera en el nombre de Jesús. Toda fuerza, toda licadura, toda malicia, todo dominio, todo control, toda gente que se siente atada, amarrada, se ha desatado ahora mismo en el nombre de Jesús. Reprendo los demonios, reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Y ato toda malicia, desato la unción del Padre. Liberación mental para mucha gente que se siente atada. En el nombre de Jesús. Fuera de tu vida la depresión, la tristeza, la atadura. En el nombre de Jesús. Te desatamos libres. Todo espíritu mental, todo espíritu fuerte que siente que te habla loco o loca por tanta mala noticia. Te desatamos paz y liberación. Fuera todo demonio en el nombre de Jesús. Te declaramos libres. Que este enfermo recibe sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Y gente, Dios lo bendiga. Gracias a la gente de Facebook, en Evangelista Rampi Island. Gracias al pueblo. Tenemos que seguir orando. Dejen la broma. En vez de ponerse a hablar y a murmurar, por favor, escúcheme. Póngase a orar. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Dios te guarde. Te desato la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y ahora me vas a retratar.